Más música La que buena En cadena La que buena La que buena XHPRIO FM 98.7 MHz XHPSBZ FM 92.3 MHz XHPINO FM 102.5 MHz XHPORO FM 101.3 MHz XHTGO 90.1 Y 1100 MHz Desde y para todos Zacatecas En todo México se dice Aquí suena La que buena La que buena